Música Horas después del deslave, a Cristian aún no se le pasaba el susto. Alrededor de las 10 de la mañana se encontraba junto a su compañero Julián haciendo trabajos en la construcción del colector Fernando Gutiérrez Barrios en el barrio de San Bruno de Jalapa, cuando un deslizamiento dejó semisepultado a su compañero. Parte de abajo amarrando fierro y cuando me gritaron, el compañero se llama Julián y se quedó enterrado con el desborde que hubo y pues lo tuvimos que secar en fuerza de los compañeros. Nos apoyamos todos a uno. De inmediato llegaron grupos de rescate que lograron sacar de la tierra el cuerpo con vida del trabajador que quedó atrapado. De acuerdo a vecinos, tras ser atendido, los trabajadores trajeron de regreso al muchacho para, a manera de ritual, agradecer que libró este accidente. Regresó el muchacho otra vez y acompañado de sus compañeros, hicieron un tipo como de bendición, yo creo, porque no pasó nada a mayores, le dieron una bendición con agua bendita, el muchacho lo impregnaron con agua bendita, le hicieron una oración y ya después se retiraron. Y no fue para menos, pues se desprendió un tramo de más de cinco metros de concreto con un peso de más de 1.500 kilos por cada metro. La falta de un desnivel, las vibraciones constantes de las máquinas y las lluvias que humedecen y reblandecen el terreno dificultan la construcción de esta obra. Estamos combatiendo con material sumamente saturado de agua, o sea, no es un material seco, digamos. Entonces, se batalla por muchos motivos, lo que es la humedad, las lluvias y el terreno que tiene infinidad de tuberías adentro. Héctor Morales Juans, más noticias.